¡Ay, Dios mío, esto! Buenas, hola, buenos días, muy bien, gracias, otra vez, cuénteme qué estás haciendo hoy por aquí. Bueno chicos, vamos a un paseo que nos va a dar el PDVSA para las comunidades. Aproximadamente va a ir a la playa hoy. Imagínate tú, para todo este objetivo aquí, para contarlo, imagínate pues. Son bastantes. Sí, bastantísimo. Toda la comunidad de Barrio Mariño y acá, el sector de acá, cerca del Tercio. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hizo esta actividad? Bueno, esto es por las casas alimentarias de las comunidades. Y conjuntamente con PDVSA y la comunidad, el Consejo Comunal, o sea, todos en unidad. Como siempre, trabajando unidos, para permanecer unidos. Siempre la vemos trabajando en todos los eventos. Oye, bueno, gracias a Dios, porque Dios todavía me ha dado ese privilegio de seguir luchando adelante. Nada, es lo único que le pido a Dios, que me dé salud para seguir luchando. Para seguir luchando contra viento y marea con lo que venga. Bueno, gracias, señor Rosalino, muy amable. Hola, Marcia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí hoy? Bueno, nosotros, como ya sabes, soy del Consejo Comunal de Barrio Mariño. La compañera Senaya Centeno, que es la responsable de la casa alimentaria de aquí, del sector El Pensil, muy gentilmente nos invitó a un paseo a la playa, que se hace con las casas alimentarias y PDVSA. Bueno, nosotros traemos a cualquier cantidad de muchachitos de nuestro sector a pasar un día distinto a la playa. Ya nos informaron que salieron ya tres autobuses a la playa. Tenemos garantizada el desayuno, el almuerzo, la merienda, el refrigerio. Y bueno, todo esto gracias a la revolución y gracias a la compañera Senaya Centeno y toda la comunidad organizada que está para esto. Mira, ¿y todos están felices hoy? Bueno, aparentemente, nosotros... ¡Una boya! ¡Ay, están dormidos! Sí, todos estamos felices. Nosotros tenemos aquí al equipo campeón de Barrio Mariño, las muchachas del cake and ball, el equipo de futbolito de Barrio Mariño, que todos somos campeones. Siempre quedamos invictos y salimos a los muchachos a darle un paseo, pues. Para que con algunos representantes que siempre colaboran con nosotros. Y el consejo comunal, algunos busteros, que siempre están ahí de la mano con el consejo comunal, con las actividades que se realizan en la comunidad. Y contacto que te ven, que no puede faltar. Seguro. Mira, ¿y quiénes están aquí? El Pensil... Aquí está, yo creo que se fue Juan Bisma, Pensil, Barrio Mariño, Sector Arismendi. Y vienen otros compañeros de Tierra Adentro y otros del casco central de Puerto de la Cruz. Que también está invitado por la Compañera Senaria Centena. Y bueno, ahí estamos. Bueno, gracias amiga. Gracias, güey, gracias. Hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuénteme, ¿qué estás haciendo por aquí hoy? Esperando el autobús. ¿Y qué va a hacer con ese autobús? Voy para la playa. ¿Y usted de dónde? Barrio Mariño. ¿Y va a disfrutar hoy la playa? Claro. Para las personas que estén en contacto desde otro país, ¿qué le diría a usted acerca de la playa de aquí de Venezuela, de Puerto de la Cruz exactamente? Las playas. Tienen que cuidar las playas, mantenerlas limpias para seguir disfrutando de las playas. ¿Me dice su nombre? Yamilis Díaz. Gracias, Yamilis, muy amable. ¿Vamos a ver? O sea, ¿no? ¿Qué dice? ¡Bien!!! ¡Bien, bien, bien! Ay, no, señora, a mí no. Oh, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo es la señora? ¿Eso es su nombre? Dalila Gómez Señora Dalila, ¿qué está haciendo? Adepa ¿Y esta es una casa de alimentación? Sí, esta es una casa de alimentación ¿Y está preparando desayuno para los que se van a la playa? Desayuno y almuerzo para los que van a la playa, que están invitados Caramba, ¿y cuántos desayunos tiene que preparar? Mira, si son 250 personas, se prepararía algunas 300 ¿300 desayunos y almuerzos? Bueno, la misma cantidad Caramba, son muchísimas Sí, claro, porque si hay 250 personas, imagínense, alguien queda con hambre O alguien que llega de repente y uno contadosamente le da... Mire, señora, como está en estos videos lo ven desde todos los países, ¿es una casa de alimentación? Sí No, pero la pregunta era, ¿qué es una casa de alimentación? Para que las personas sepan desde otro país... Una casa de alimentación diría yo que es una casa donde se le da comida a la gente necesitada, pues A los borrachitos y a esa gente... ¿Y cuánto tiempo lleva ya trabajando? Yo aquí, no, yo estoy colaborando... Porque yo trabajo en la escuela Domingo Guzmán Landela, entonces la señora... Vengo bondadosamente a ayudarla a ella Entonces usted es colaboradora Colaboradora, esa es correcta la palabra Ah, qué bueno, bueno, gracias, muy amable Ok, hasta luego No, no, no ¿Qué tal, señora? Me dice su nombre Senaida Centeno, ¿cómo estás? Señora, señora Senaida, ¿quién organizó esta actividad? Mira, estas actividades son organizadas por Fundaprobar Fundaprobar son las casas alimentarias Este, y se coordinan con los consejos comunales para llevar a los muchachos de los barrios a la playa ¿Y cuánto aproximadamente personas están asistiendo ahí a la playa? Hoy aproximadamente 250 ¿Y los recursos para llevar a todas estas personas? Todo eso viene del Ministerio de Alimentación El Ministerio de Alimentación coordinado con Fundaprobar Para las personas que no son de Venezuela, ¿me puede decir que es una casa de alimentación? Una casa de alimentación donde se le da comida a aquellas personas necesitadas Niños, este... Mujeres embarazadas, ancianos, personas de la calle Bueno, yo te puedo decir otras cosas que no van al caso ¿De quién han recibido apoyo? Nada más de Fundaprobar ¿Pedevesa actúa en Fundaprobar? ¿Pedevesa realmente solo maneja Fundaprobar? Porque nosotros lo que hacemos, nos traen todos los recursos Y ellos se encargan Está el señor Natera, que es el presidente a nivel del estado de Fundaprobar Está Franklin Áñez, que es el vicepresidente también de Fundaprobar Del estado de Anzuategui y el grupo de muchachos que se encargan de eso ¿Qué tiempo usted más o menos tiene en estas actividades? Siete años ¿Y ha ido bastante tiempo? Mira, antes fui la coordinadora encargada del estado de las casas alimentarias Siempre trabajo con gente que es necesitada realmente Con esa gente es la que debemos trabajar Porque las casas alimentarias cumplen una función ¿La actividad de esta mañana ha preparado bastante comida? ¿Cuántas comida más o menos? Mira, vamos a llevar 340 ¿Por eso y desayuno? No, desayuno lo ponemos nosotros, honores Nosotros se lo hacemos porque vemos los niños Hay unos que no tienen para comprar su comida Entonces nosotros mismos nos ponemos a hacer de lo que nos queda aquí Vamos haciendo, vamos haciendo Ahorita yo voy a comprar un pan para completar para darle a la gente Le variamos, pero lo hacemos nosotros Nosotros los de la casa alimentaria Todos los almuerzos, todos los jugos, toda la logística Nos las da funda probada ¿Podemos decir que ustedes pueden preparar también algo de deporte con la casa alimentaria? ¿Cuántas personas quieren llegar a comer? ¿Preparar el equipo de jugos, el sol? ¿Cosas que se pueden hacer en la calle para personas sin encuestas que no van a dar comida Si no tienen que utilizar en otras partes sociales? Mira, estamos fundando la casa del abuelo La casa del abuelo no, discúlpame Se llama el Club del Abuelo Que se va a llamar de una compatriota nuestra Que se llamó Sorfania Alfonso Una gran amiga mía De lucha Y lo vamos a organizar A partir de las fechas de carnaval Nosotros lo vamos a organizar Le conseguimos becas a los niños de la casa alimentaria Le conseguimos útiles escolares a los niños de la casa alimentaria Desde primaria hasta universitaria ¿O el apoyo de...? No, el apoyo de muchas empresas de aquí, de nuestro barrio Que nos ayudan bastante ¿Algo más que damos referencia sobre la casa alimentaria? Mira, realmente nosotros funcionamos como tiene que ser Pienso yo Eso habría que preguntárselo también a la gente que come aquí Nosotros cocinamos para 150 personas Y actualmente le estamos dando comida a 208 Diariamente Un almuerzo con su meriendita ¿Cuánto tiempo de la hora de la casa? Cinco Bueno, estamos a la orden Un almuerzo con su meriendita